Buenos días, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Vale, no tiene nada que ver con lo que vais a seguir viendo, pero es que me he dado cuenta que no tengo introducción hecha. Y bueno, y yo digo, pues nada, con estas pintas, esta voz, este pelo. Son las 6 y 23 y estoy editando. Bueno, así que nada, que espero que os guste el vídeo. Y aunque no, es que digo, no he grabado la introducción y empieza así como muy, sin saber de qué se está hablando. Y es que lo partí, partí el vídeo en dos porque era muy largo. Y por eso no tenía introducción, pero la hago aquí. Venga, que empezamos con el vídeo, que espero que os guste. Y nada, ya seguimos. Chao. Y os voy a enseñar, os voy a enseñar cómo está la habitación ya. Bueno, vamos a empezar desde aquí. Primero, os enseño cómo está esto. Todo esto ya es basura. Ahora vamos a meter todas estas bolsas, todo lo que nos quepa, estas bolsas, que son de ropa, vieja, bueno, basura. La vamos a meter al coche, las tiraremos a un contenedor. Y los colchones se quedarán en el punto limpio. Cuando llevemos las neveras, las teles y todo lo que hay de eléctrica, también se llevan los colchones al punto limpio. Y de aquí, pues tiraremos, esto no, esto no, esto no. De aquí tiraremos, pues eso, cositas así que no valgan, que sean basura. Esto también va al punto limpio. Pues todo esto, pues no sé. Tiraremos basura. Los cartones irán a la zona de, al contenedor de cartón. Y ahí hay cristal que también irá, por ahí está el cristal, que también irá a lo de cristal. Y bueno, y os voy a enseñar cómo está la habitación. Se la han llevado ya. Qué tela para quitarla, a golpes, a golpes de maza. Han estado sacándola. Qué tela, cómo estaba de dura. O sea, maderas macizas, macizas. Y luego vendrá otro día y se llevará ya las puertas, todo. Todo lo de madera, Pedro lo desmontará, todo lo que haya de madera. Y él viene y se lo lleva. Así dice que lo lleva para quemárselo. Y contra menos contenedores tengamos para llenar, más barato. Porque se nos va a subir la obra más de lo que pensábamos. Ya os contaré, ya os contaré. Que hay que llevar mucho cuidado con los albañiles. Y nada, ya sí está. Ya está, ya va, ya va saliendo cosas. Esto sigue estando como está. Y esta, pues igual. Esta se lleva esto, esta mesa que es maciza. Se la va a llevar para él, que la quiere. Y Pedro y yo desmontaremos los armarios, todos los armarios. Y eso se lo lleva, todo lo de madera se lo van a llevar. Y a nosotros nos van a hacer un favor. La mesita se la lleva mi hija. Y esto, pues no sé si se lo quedará llevar también. Está clavado a la pared. Si es que este hombre. Y todo, todo lo que hay de madera. Le he dicho que se lleven las puertas también. Que se lleven las puertas. Hasta las puertas de la cocina. Digo, desmontamos las puertas de la cocina y te las llevas también. Y le ha pegado la risa. Digo, yo no sé por qué te ríes. Si es verdad. Todo lo que se desmonte y esto también. Esto también, cariño. Se lo pueden llevar. Todo. Si es que hay que tirarlo todo. Se desmonta y que se lo lleve. Y esto, esto está sentado también. Lo que está sentado también. Bueno, la silla y la mesa, que las sillas sí que no van a valer. Y la mesa y los tablores, todo esto. Todo lo que se lleve el chico, luego a nosotros nos va a costar menos. De cargar a los albañiles, menos espacio. Bueno, pues ya hemos sacado un montón de bolsas. Aquí estamos metiendo más cosas. No sé. Si enseñé. Que se han llevado ya la mesa. Se han llevado todo. Esto es para mi hija. Y... Y esta también se la han llevado. La mesa que había aquí. También se la han llevado. Ahora lo que tenemos que hacer es desmontar los armarios. Vamos a desmontarlo. Porque esta tarde viene y se lo llevan. También. Y... Y esto también ya se ha sacado todo. Ya está todo fuera. Todos los armarios. También se van a sacar. Y... Ahora lo primero que vamos a hacer... Lo primero que vamos a hacer... Va a ser limpiar el baño. Ah, no. Pedro está ya haciendo aquí cosas. Voy a enseñar. Vale. Pues nada. Estamos quitando ahora. Pedro está quitando esto. Este sí que funciona. Está muy bien. Además está bastante nuevo. Y nos lo vamos a llevar y se lo vamos a poner allí a mi madre. En su baño. Hay que limpiarlo. Evidentemente. Pero está almando y todo. Y funciona bien. Está muy bien. Está bastante nuevo. Este es como el que nosotros teníamos. Ahí en el piso. Y eso que os estaba diciendo. Que ahora lo que vamos a hacer... Se han llevado este mueble también. Que había aquí. Este también. Y lo que vamos a hacer ahora va a ser limpiar todo esto. Lo vamos a meter todo en bolsas para tirarlo. Porque está en la lluvia. Está lloviendo. Yo fui un poco previsora y despejé un poquito esto. Pero estábamos preocupados porque ha llovido muchísimo. Y teníamos miedo que se embozara. Así que lo que vamos a hacer es que lo vamos a quitar todo. Vamos a dejar el patio limpio. Por si vuelven a llover. Que no pase esto. Que no se emboce. Y ya está. Kira está por allí. Kira. Kira. Y ya está feliz. ¿A que sí? Que tú estás feliz aquí viendo cosas y descubriendo cosas. Todos estos son azulejos. De... Del chico. Porque se los... Como es al bañil. Como ya lo he dicho. Pues iba trayendo cosas. Mira qué mono. Este. Qué mono. Son como de gresite. Esto está sin estrenar. Así que... Esto es lo que se está poniendo. Se puso en el baño. Y este es el estilo de suelo que yo quiero poner. Mira qué bonita. El cerámico. Mira cariño. Aquí hay del suelo así que yo quiero poner. El cerámico. Hay de dos. Está este. Que es más clarita. A ver. Está más clarita. Pero yo quiero este gris un poco más oscuro. Más subido. Aunque este tampoco queda feo. Así un poquito... Ahora. Un poquito más amarronado. Tampoco queda feo. El de ahí parece más madera. Este más madera. Sí. Bueno. Ten en cuenta que están sucios. Igual cuando se limpiasen. Pero eso es lo que me quiero poner en el suelo. La imitación a madera. Pero cerámico. Y toda la casa. Pedro ya ha empezado. A despejar. Cosas. Y nada. Queremos. Queremos quitar también el aire. La... Cariño. La... La lámpara esa también la vas a quitar. El foco. El que tenemos nosotros es parecido a ese. O igual. Que tenemos del pueblo. Esto es el pobrecito de abajo que está. El enchufo está aquí, pero... ¿Dónde se enchufaba? No sé. Hay unas llaves también ahí y todo. ¿Dónde se enchufaba es un misterio? Pues porque está todo lleno de alargadores. Está todo lleno de alargadores. ¿Y qué te lo impudimos quitarlo? Hay añoras que están las poquillas. En los huesecicos. ¿El qué? Esto. Que si quieres que lo quitemos. Pues sí. Míralo. Sí. Se saca los alambres y se saca. Cortamos los alambres. Y ya está. Entre más claridad y más sol y se seque todo antes. Porque está todo muy cerrado. Mirad. Solo hay abierto este pedacito donde yo estoy. Está todo súper cerrado. Y aún así hay muchísima luz. La casa es súper luminosa. Bueno. Pues voy a poneros en... Voy a poneros en el trípode. Y vamos a empezar a hacer algunas cosas que están... Hoy vamos a comer aquí. No me he traído comida, pero hay un bar aquí al lado. Que vamos y comemos aquí. Cariño, vas a tirar así la papelera. No le vas a poner una bolsa o algo. Pues se va a ir toda llena de agua. Dentro de la bolsa. ¿Eh? Dentro de la bolsa. Pero primero voy a llenar la papelera. Vale. Pues esto también nos lo vamos a quedar. Porque para el verano siempre está bien tener así bastante agua para los animales. Bueno. Voy a poneros en el trípode. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Suscríbete! 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 Ahora va a bajar Pedro el mueble XS y ya limpiamos esos estantes que ya lo hemos vaciado, lo de ahí abajo, eso lo dejamos estar. hay mucha mierda mucha mucha mierda eso será pintura que está suena como a cosas dentro que no sea pintura qué hay tornillos o algo pues eso cositas como tiembla a que tira dónde vas tú dónde vas tú chiquilla digo que está haciendo que está temblando ay mi kira que quiere subir sube tiraba arriba si no vamos nosotros ellas no es como que desde aquí no ve lo que estamos haciendo es a subir al escalón para ver que no es lista ella ni nada madre mía de aquí lo veo bueno necesitas que te ayude a lo mejor ese mueble le viene mejor ahí no que a lo mejor ese mueble le viene mejor ahí no a parar el arenero sí y y hoy ya está como los hermanos gemelos a patas esto se va a desmontar todo lo que hay de madera que se viene en esta tarde llevárselo y mira la hora que hay aún esto lo primero que estamos desmontando pero yo quería verle pasar con la manguera al patio primero cariño que quitar todo este barro que hay para entramos y se llena todo de barro sabes por debajo de la escalera sacamos las bolsas esas y todo lo que hay que no se muestra y lo pasamos y le pasamos ahora ya se ve más grande el patio a ver voy a ponerme yo aquí allá se ve un patio grande y cuando quitemos eso también por más grande todavía y vamos a quitar la puerta eso también hay que quitarla los paraguas van a la basura aún se va a ver más grande hombre yo hubiera querido un patio grande muy grande muy grande pero bueno que pudiera haber puesto yo mi arbolitos porque mi ilusión es poner o un naranjo o un limonero luego un rosal de esos trepadores blancos un jazmín un galán de noche o algo así creo que se llama y bueno ya le he dicho al bañil que yo quiero un arreate por ahí un arreate es que me hagan así como es que aquí se le llama arreate una jardinera para lo que no lo sepa es una jardinera pero con la arena del suelo o sea que caben y me dejen tierra del suelo para yo sembrar ahí lo que pasa es que tú eres andaluza y el andalucía se dice una cosa de otra manera a ver lo que dices que hay muchas andaluzas que nos ven lo he dicho de otra manera que va a empezar a caerle peor yo soy ciudadano del mundo con lo cual me toca el trocito de andalucía claro todo lo que hay aquí porque así ya se barre le pasamos al al patio puesto y esto es tierra ha visto lo que es esto esto es tierra pero abajo hay agua y esto es tierra pero abajo hay agua me楽as Ah, eso está lejos, eh, aunque aparente que esté cerca, está muy lejos. Se me caja la escaleta encima. Se para la basura. Me voy a limpiarlo. Ya me he quitado los guantes. ¿Esto también lo vas a guardar? No, no, esto está para tirar. Y luego la caja aquella también. Sí, pero bueno. Y el tubo este, ahora voy al punto limpio, a donde va el punto limpio. Hay que lo ponga aquí. Y se lleva menos el sabor. Mierda la que le pida de mar, hay aquí. ¿Y este espejo que se va a funcionar? Pues tirarlo también. ¿Se lleva también al punto limpio? Pues supongo, porque este no se lo va a llevar. ¿Qué se va a llevar? ¿Dónde estaba este? ¿Estaba aquí en el patio? Pues... supongo que sí. Mira, esto ya es de los albaletes. Esta es arena viva, yo no entiendo lo que es la arena viva. Y la arena muerta. Pues la arena viva es la que tiene grano. Entonces, esta no tiene grano. Esta tiene la cara lisa. Esta no está muerta. Vale. Pues ahora ya... Ahora ya... Regamos aquí un poco, le damos un poquito aquí para no entrar que se está poniendo la casa. en el suelo blanco, si encuentro el recogedor, aquí está. Así ya, si se vuelve a llover, ya no lo hace más. Ahora que se lo traga todo el escumidero. Pácalo. Sí, ya está. A ver si se puede ayudar. Lo ponemos aquí, que no se me gusta. ¡Cachán! ¡Cachán! ¿Puedo quitarlo? Pues quítalo, claro. ¿Para qué queremos eso? Vale, está recogido. No... ¿Ahí? Te lo digo como... Tiene la manguera. Porque no se... Ahora para quitar esto necesito... Dejarlo en algún sitio. Te lo dejo en... No, ayer dentro. Pero vale, vale. Bien, cariño. Luego se quita. Vale, al revés, cariño. Le ha gustado eso de dar patas. Pues esto es un poco. Sí. Vale. Ahora esto sí que hay que quitarlo. Aquí ha quedado una estilla de estas... Feas, feas. Con... Con... Va con tornillo. ¡Uy! Se me ha quedado... Con tornillo. Así que se saca las sagras. Eso también se va a quitar. ¿Qué? ¿No? ¿Qué? 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa notificaciones! 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 ¡Suscríbete al canal!